Bueno, vamos a continuar con la EP6, listo, aquí ya hemos cerrado EP15, todo lo que es la verificación de la precisión en condiciones de repetibilidad y precisión intermedia y todo lo que ha sido la veracidad, listo. Entonces, recordemos, la EP15, ¿cuántos días son de protocolo? ¿Puedo hacerlo en dos? No, siempre son cinco días. ¿Cuántas réplicas de cada nivel de decisión médico? 5, quiere decir que al final vamos a obtener 25 datos por nivel de decisión médico. Evalúo relevancia estadística y relevancia clínica. La relevancia clínica frente a un requisito de la calidad que yo he seleccionado o preseleccionado antes de iniciar la verificación en condiciones de precisión. ¿Dudas o preguntas hasta acá de la EP15? Ok, vamos a continuar con la EP6. Recuerdan que ayer estábamos viendo la EP6. Entonces, retomemos. La EP6 es el protocolo empleado para hacer la verificación de la linealidad, ¿listo? Para esa verificación de la linealidad, lo que nosotros necesitamos son, básicamente, si lo vamos a hacer, digamos que con muestras de pacientes, porque recuerden que hay diferentes materiales. Necesitaremos una muestra en concentración baja y una muestra en concentración alta. Luego de esa concentración baja y de esa concentración alta, lo que nosotros vamos a hacer es un protocolo de diluciones equidistantes. Entonces, acá está el protocolo de las diluciones equidistantes. Quiere decir que yo tengo, ¿cierto? 0% de ese analito en esa muestra y tengo una muestra con concentración alta, 100%. Recuerden que debe estar o debemos evaluar el 80% del rango de esa medición, el 80% del rango que nos dice el fabricante, ¿listo? Entonces, esta concentración de nivel alta debe ser lo más cercano a la concentración de la linealidad. En este protocolo de concentraciones equidistantes, básicamente, yo voy a tomar la mitad de la muestra que no tiene nada, ¿cierto? O que lo tiene en concentración baja ese analito y la que tiene la concentración alta. Y al final, yo voy a obtener un 50% de la concentración. Vuelvo a hacer la dilución entre el 50% partes iguales y el 0% y voy a obtener una dilución que tiene el 25% y de la misma manera voy a hacer acá 100% partes iguales, 50% partes iguales y voy a obtener un 75% de esa concentración. ¿Listo? Luego de esto, nosotros vamos a proceder a ese procesamiento de ese material de concentración. control, ¿cierto? Ese material, bueno, de control lo muestras en este caso. En este caso, las muestras van a tener un valor teórico, ¿cierto? Porque teóricamente, cuando yo hice las diluciones, si yo dije que una tenía 0 y la otra tenía 200, pues quiere decir que la mitad quedó teóricamente en 100. Luego quedó una teóricamente en 50 y la otra quedó teóricamente en 75, ¿cierto? Esos son, digamos, que las teorías. Cada una de esas diluciones la vamos a pasar tres veces. La vamos a medir tres veces, ¿listo? Cada una de esas diluciones las vamos a medir tres veces. Y luego de esa medición que hagamos tres veces, vamos a introducir los datos en el software que les dije que instalaran, que se les pasó en la carpeta. Recuerden que nosotros vamos a obtener, ¿cierto? Un eje Y y un eje X. Recuerdan que anoche lo vimos, que la idea era que yo siempre replicara lo que está en X, pero difícilmente lo podemos hacer. Por eso, al hacer la verificación de la linealidad, nosotros vamos a ver si es lineal o hay un polinomio. Si hay un polinomio, no interesa. Estadísticamente puede ser que no sea lineal, porque hay un polinomio. Pero lo importante es que revisemos si clínicamente ese polinomio que genera un sesgo, ¿recuerdan? Si es de tercero orden o si es de segundo orden, si ese sesgo es clínicamente significativo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a obtener una curva. Lo ideal es que fuera una línea recta. Miren acá. Pero aparte de nosotros verificar ese polinomio estadísticamente, también lo vamos a comparar frente a un requisito de la calidad. Entonces, recuerdan que ayer estábamos viendo y hoy también lo vimos, que ese requisito de la calidad, por ejemplo, 10% de error total, tenía un componente de error aleatorio y un componente de error sistemático. Que acá entonces el error aleatorio era 2.5%, recuerdan que era error total dividido 4, o acá error total dividido 2, y acá sería el 5%. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la verificación de la linealidad? Primero, verificar estadísticamente si el método es lineal, o sea, si hace una línea recta. Entonces, generalmente eso no sucede. Generalmente nosotros en los laboratorios podemos tener desvíos y nos pueden dar polinomio de grado 2 o polinomios de grado 3. Lo que vamos a evaluar con nuestro requisito de calidad a nivel clínico es si estos sesgos son clínicamente relevantes. Si esta distancia de acá pasa el 5%, no es ni estadísticamente lineal, ni clínicamente, digamos que tiene un impacto negativo clínicamente. ¿Sí me hago entender? Si sobrepasa el 5%, quiere decir que clínicamente nos está impactando la seguridad del paciente. Vamos a ver los ejercicios. ¿Cuáles son las posibles causas de no linealidad? Que se necesite calibración, que hay un mal mantenimiento del equipo, que hay problemas con el calibrador, temperatura, humedad o limpieza, un mal diseño del equipo como tal, un efecto matriz o una mezcla de lotes de reactivo. Cuando nosotros vamos a hacer también este test de linealidad, les sugiero que utilicen un solo lote de calibrador y un solo lote de reactivo para poder hacer el test de linealidad. Entonces, miren acá, la línea que ustedes ven acá es la línea recta o la de la ecuación lineal y acá estamos viendo un polinomio grado 3. ¿Listo? Entonces, el polinomio de orden número 1, miren acá, que es básicamente la ecuación de la recta. Cuando yo tengo un polinomio de orden 1, yo digo que el procedimiento de medida es estadísticamente y clínicamente lineal en el rango evaluado. Estadísticamente lineal y clínicamente lineal en el rango evaluado. ¿Listo? Pero nosotros podemos tener polinomios de orden 2, ¿cierto? O de orden 3. ¿Qué pasa cuando tenemos esos polinomios de orden 2, 3 o inclusive a veces polinomios de cuarto orden? Pues que el procedimiento de medida no es estadísticamente lineal, ¿cierto? Miren acá, no es estadísticamente lineal, porque no es lineal o es una S o acá es una curva, no es estadísticamente lineal. Por lo tanto, debemos evaluar la linealidad clínica. ¿Listo? Debemos evaluar la linealidad clínica. ¿Cómo evaluamos esa linealidad clínica? Como les decía, con el requisito de la calidad, con el requisito de la calidad en sesgo. Aquí vamos a utilizar es el sesgo. ¿Listo? Entonces miren acá, si en mi ecuación de orden 1 es estadísticamente lineal, sí, el error de no linealidad es 0, por lo tanto es clínicamente lineal. Siempre, siempre que yo tengo un polinomio 1, es decir, una línea recta, va a ser estadística y clínicamente lineal. Siempre. El problema es cuando tengo 2 o 3 en el polinomio. ¿Son estadísticamente lineales? No, porque hacen una curva o hacen una S. Entonces eso no es lineal. ¿El error de no linealidad es mayor al 50% del error total? Recuerden que acá esto es dividido en 2, o sea, es el 50%. ¿Es superior a ese 50%? Si es superior, ¿cierto? Si es mayor al 50%, pues clínicamente no será lineal. Y ahí vamos a tener problemas. Clínicamente no es lineal. Ahora, si es menor del 50%, sí, será clínicamente lineal. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Si clínicamente es lineal o no lineal, porque estadísticamente ya nos dimos cuenta que no era. ¿Listo? Muy bien. Entonces miren, aquí este es el error de no linealidad, este espacio que hay acá. Y nosotros tenemos que ver si este espacio es menor o mayor al 50% del error total, es decir, al sesgo. Si es mayor, pues clínicamente no sería lineal. Si es menor, clínicamente será lineal. ¿Listo? Entonces miren acá, error de no linealidad menor del 50%, clínicamente lineal. Quiere decir que la pérdida de linealidad genera un error sistemático, pero ese error no es significativo. ¿Listo? O sea, sí se me genera un error sistemático. Yuri, ¿por qué sistemático? Pues porque lo estamos comparando con el sesgo. Miren, error sistemático. ¿Cierto? Entonces, si genera un error sistemático, pero si es menor del 50%, en nuestro ejemplo es menor del 5%, tranquilo, no pasa nada. Pero si es mayor de ese 50%, quiere decir que sí se está generando un error sistemático que es significativo y no puedo reportar resultados de pacientes, porque si no los estoy afectando clínicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el fabricante me había declarado en su inserto, ojo, que la linealidad es de 500 y yo me doy cuenta que no es estadísticamente lineal y tampoco clínicamente y que solamente yo puedo reportar hasta 350, donde es realmente lineal, digamos, clínicamente. Pues todo lo que esté de aquí para allá, yo no lo puedo informar. Porque ya me está diciendo que tengo un error de no linealidad en esa concentración. Entonces, o no informo o tengo que empezar a diluir, porque ya la linealidad declarada por el fabricante ya no es esa. ¿Listo? Entonces, el error de no linealidad es siempre un error sistemático, positivo o negativo, y este error sistemático será aceptable si es menor al 50% de nuestro requisito de la calidad. Entonces, miremos acá, acá tenemos un polinomio grado 2, ¿cierto? 30 miligramos por decilitro por debajo, 10 por debajo, ¿sí? Lo que les he explicado aquí básicamente es lineal, miren que acá es lineal hasta 300, ya en estos rangos 400, 500 no es lineal. Ya tendríamos que mirar si clínicamente sí es o no es lineal. ¿Listo? Este es el software que ustedes tienen, básicamente la línea de color azul nos representa el error de linealidad cero o la regresión lineal perfecta. Y nosotros somos, aquí la rojita, ¿cierto? Entonces, miren que acá dice que el método, el, perdón, la roja es la línea de referencia, la línea roja es la de referencia, el azul somos nosotros. Y acá mismo a mí el software me dice que el error, hay un error de linealidad. Dice método es lineal, no, no es lineal, ¿cierto? Bueno, ¿de qué polinomio es? Entonces, básicamente yo acá viro que es de polinomio 3, miren porque es el último x que aparece, está elevado al cubo. Y básicamente esto es lo que yo voy a observar en el software, ¿listo? Entonces, vamos a ver que él me dice que el error de no linealidad en este ejercicio se presenta en una concentración de 680, ¿sí? Y ese error de no linealidad es de 1.49%. Ahora, ¿qué debo revisar? Si mi requisito de calidad, por ejemplo, tengo un sesgo de 5, quiere decir que a pesar de que es estadísticamente no lineal, clínicamente no tiene ninguna relevancia. Porque 1.49% es menor a 5, ¿listo? ¿Qué tenemos que recordar? Que un método estadísticamente lineal siempre será clínicamente lineal, porque el error de linealidad es 0. Si el método no es estadísticamente lineal, tengo que evaluar el máximo error de linealidad, el cual debe ser menor que el 50%. ¿Qué quiere decir ese máximo error? Que cuando yo tengo polinomios grado 3, si ustedes se dan cuenta, yo tengo varios errores, ¿cierto? Varios sesgos, positivos o negativos. El software, ¿qué es lo que hace? Identifica el mayor sesgo. Y ese es el que vamos a evaluar. El software lo identifica. Por eso dice que acá tengo que evaluar el máximo error de no linealidad, o sea, la máxima barriguita que se va saliendo ahí es lo que yo voy a llegar a evaluar. Puedo separarme en mis muestras lo que yo les decía, hasta un 20%, pero siempre debo cubrir el 80% del rango declarado por el fabricante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer primero el taller, vamos para el taller de EP28, de EP6, perdón. Vamos a ver dónde está. ¿Qué es teórico? Hay dos talleres de EP6, uno teórico y uno práctico. Primero vamos a contestar el teórico, que dice evaluación de la linealidad y verificación de la calibración en procedimientos de medición cuantitativos, guía CLSI EP6A. ¿Listo? Tienen seis puntos para desarrollar. Ya se los pongo en pantalla. Vamos a tener 15 minutos para contestarlos. ¿Listo? 15 minutos para contestarlos. ¿Listo? Nos quedan cinco minutos para acabar de solucionar el taller. ¿Listo? Vamos a empezar con la solución del taller. El alcance de la guía EP06A es A. Establecer, verificar y demostrar el rango de idoneidad de un procedimiento de medición cuantitativo. B. Establecer, verificar y demostrar exactitud. C. Establecer, verificar y demostrar precisión. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. C. Establecer, verificar y demostrar el rango lineal de un procedimiento de medición cuantitativo. Cuantitativo. Que sea netamente cuantitativo. Es decir, ¿a una prueba de banco de sangre le puedo hacer una EP6? No. No aplica. ¿Listo? Muy bien. Relacione la columna A con la columna B. Ok. Primero, ecuación de la recta. No, ecuación de la recta. ¿Quién tiene otro que no sea el cálculo que se basa? Ecuación lineal. La ecuación de la recta es la ecuación o la misma ecuación lineal. Muy bien. Pendiente. Pendiente. Muy bien. Medida del ángulo que hace la recta con el eje horizontal. ¿Sí? Todos nos ubicamos en la ecuación lineal. La pendiente es la línea que hace el ángulo. ¿Cierto? Muy bien. Linealidad. Linealidad. Muy bien. Capacidad de proporcionar resultados que son directamente proporcionales a la concentración del analito presente en la muestra analizada. Cuarto, regresión lineal. Regresión lineal. El cálculo se basa en la definición matemática de una línea Y igual a A más B de X. Muy bien. Regresión polinómica. Muy bien. Es una regresión de mínimos cuadrados. Variable de entrada. Muy bien. Es el valor dado que se utiliza como una referencia y contra el cual se compara la variable de salida. ¿Recuerdan que yo ayer se los expliqué acá? Que la variable de entrada era X y la variable de salida era Y. Muy bien. Intercepto. Intercepto es el valor de Y cuando X vale cero. Rango lineal. Rango lineal. Ya el que queda. Muy bien. Intervalo en el cual los resultados de un método analítico son aceptablemente lineales. Muy bien. Conteste falso o verdadero según corresponda. La recopilación de datos básicos requiere múltiples mediciones de 5 a 7 muestras de concentraciones variables. La recopilación de datos básicos requiere múltiples mediciones de 5 a 7 muestras. ¿Quién dice verdadero? ¿Quién dice verdadero? Perdón. ¿Quién dice verdadero? ¿Quién dice verdadero? ¿Hacíamos una verificación con 5 máximo 7 muestras? ¿Quién dice que las 7 muestras eran las que se adquirían a través de un kit comercial y que efectivamente hacíamos múltiples mediciones? Porque de cada una de ellas medimos 3 veces. ¿Quién dice verdadero? Entonces, será verdadero. ¿El personal del laboratorio que realiza el procedimiento analítico debe estar familiarizado con el funcionamiento del sistema? Verdadero. idealmente el experimento analítico debería durar 8 días falso este ejercicio se hace en un solo día en una misma corrida analítica se hacen todas las 3 mediciones ¿listo? el mismo día ponemos los 5 o los 7 diluciones en este caso 5 que fue lo que vimos y medimos 3 veces cada una de esas diluciones muy bien los desarrolladores de nuevos métodos que desean establecer rangos lineales deben utilizar A. de 5 a 7 concentraciones en un rango lineal indicado B. dos repeticiones de cada nivel C. cinco puntos son el número mínimo para describir de manera fiable el rango lineal D. todas son verdaderas E. ninguna de las anteriores dice los desarrolladores de nuevos métodos que desean establecer el rango lineal ellos no verifican ellos establecen ¿cuál sería? A. B. C. D. O. E. ninguna de las anteriores recuerden que siempre que un fabricante va a establecer el rango él necesita más o menos de 9 a 11 materiales de control medido durante digamos que durante 3 mediciones ¿listo? 5 lo hacemos nosotros porque nosotros vamos a verificar el rango lineal en el laboratorio pero ellos al establecerlo necesitan un número más grande de 9 a 11 ¿listo? Dice analice el siguiente gráfico y realice sus comentarios mi primera pregunta respecto al gráfico ¿es o no es lineal? ¿es o no es lineal? acá teniendo en cuenta esta primera gráfica no miremos esta todavía esta ¿es o no es lineal? aparentemente yo podría decir que acá es como lineal ¿cierto? porque se hace una línea recta aparentemente pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a revisar frente a mi error total? miren donde están las concentraciones el error total es esto que ustedes ven acá sombreado ¿listo? miren donde están las concentraciones y aparte de eso ¿cierto? hay una alta imprecisión también en las mediciones porque miren miren esta primera medición los dos datos deberían dar acá y miren uno acá y miren el otro donde está miren uno donde está y miren el otro donde está ¿si ven? entonces este ejercicio que ustedes ven acá ¿qué es lo que sucede? que las concentraciones digamos no están similares sino que al momento de hacer el promedio digamos que digamos 6 8 el promedio es 7 entonces va generando la línea recta como si realmente esto fuera un promedio decir 7.1 y 7 ¿si? lo que nosotros vemos acá en este gráfico a pesar de que ustedes lo ven lineal es que hay una alta imprecisión también y eso es lo que observamos acá en estos datos miren cómo están de dispersos uno de los otros entonces este ejemplo que ustedes ven acá es por ejemplo el colegio americano de patólogos ¿si? es un control externo en el mercado existen diferentes marcas que permiten hacer los análisis de linealidad en este caso tenemos por ejemplo el colegio americano de patólogos ellos tienen es un programa de evaluación externa es decir usted verifica la linealidad pero perteneciendo a un programa de evaluación externa de la calidad se hace dos veces al año pero hay otras marcas por ejemplo Odis es otra marca que ellos llega el kit de linealidad y usted verifica cuando usted necesite básicamente no es que pertenezca a un esquema de control de calidad tiene un software o sea este es un esquema de control de calidad externo usted envía sus datos y les llega este análisis en las otras marcas por ejemplo en esta que les estoy hablando ustedes envían los datos como un software interlaboratorial ¿si? entonces el software de análisis es un software interlaboratorial es decir o usted se compara con la concentración que trae el frasco o usted se compara frente a un grupo par lo puede hacer de cualquiera de las dos maneras ¿si? entonces eso es un poco de lo que en este momento está en el mercado ¿listo? cierro paréntesis punto número 6 complete la siguiente afirmación un método estadísticamente un método estadísticamente siempre es lineal porque el error de linealidad es ok entonces un método estadísticamente lineal un método estadísticamente lineal siempre es clínicamente muy bien lineal porque el error de linealidad es cero recuerdan que lo dijimos que siempre que yo tenga la línea recta siempre clínicamente será lineal si yo tengo polinomios de segundo tercero cuarto grado no son estadísticamente lineales y tengo que evaluar la relevancia clínica o la linealidad clínica que si está por debajo del sesgo de mi error total o el 50% del error total es aceptado si no será rechazado ¿qué pasa cuando el error de linealidad es clínicamente impactante? pues básicamente yo no puedo reportar las muestras de los pacientes que lleguen hasta esa concentración tendré que reportarlo hasta donde es clínicamente útil de ahí en adelante o me comunico con el proveedor o tendré que empezar a hacer diluciones ¿listo? recuerden que lo mínimo que yo tengo que verificar es el 80% del rango que me da el fabricante ¿listo? muy bien vamos a hacer el taller práctico ya de la EP6 ¿listo? entonces ustedes van a tener en sus talleres tienen un tallercito de la EP6 que dice taller de linealidad CLSI EP6 ¿listo? lo voy a poner en pantalla ¿todos ubicados en el taller? listo el taller dice realice el gráfico de linealidad con los siguientes datos obtenidos en el laboratorio clínico XYZ y analice los resultados obtenidos es una glucosa oxidada en miligramos de decilitro donde su requisito de calidad es CLIA ¿listo? de una vez les digo el requisito de calidad de glucosa en CLIA es nuevo o sea fue recuerden que CLIA en marzo hizo todo digamos que todo el ajuste de sus requisitos o actualizó sus requisitos la glucosa sufrió una baja de porcentaje y en este momento pasó de ser 10 a ser 8% el requisito de la glucosa en CLIA es 8% en el siguiente ejercicio es el mismo pero con creatinina el requisito de calidad de la creatinina en CLIA es del 10% recuerden que estos datos que yo les estoy dando ustedes los pueden encontrar en la página de Westgard www.westgard.com donde está CLIA y requisitos ahí dan click y en la parte derecha van a encontrar todos los requisitos que hay cuando vayan a ver CLIA por favor revisen y no vayan a colocar los CLIA antiguos hay una columna que dice nuevos requisitos los van a obtener ahí entonces para el ejercicio tenemos glucosa del 8% y creatinina del 10% ¿listo? muy bien quiero que revisen acá y recuerdan que yo les dije que para que nosotros hiciéramos toda la parte de las de digamos que de esas diluciones yo iba a hacer un protocolo de dilución equidistante ¿cierto? donde yo iba a tener 5 diluciones miren acá 5 diluciones ¿listo? entonces para esas diluciones ¿yo qué tengo? voy a ponerlo un poco más grande tengo estas 5 diluciones ¿listo? tengo las 5 diluciones que son las mismas que ustedes tienen en su taller y se hace el protocolo equidistante ¿qué quiere decir? que tengo una concentración baja y una concentración alta ¿cierto? el inserto del fabricante ¿qué me dice? que la linealidad para la glucosa es de 500 miligramos por decilitro ese es el requisito digamos que la linealidad que me da el inserto recuerden que el día de ayer vimos qué necesitamos para hacer el protocolo de linealidad y qué necesitamos el inserto del fabricante para que de ahí podamos digamos que tomar la linealidad que viene dada por él en este ejercicio tenemos 500 miligramos por decilitro de glucosa básicamente nosotros vamos a hacer un protocolo equidistante mitad de 0 mitad de 500 tendremos una concentración de 250 de la misma manera hacemos entre 0 y 250 para tener concentración de 125 y partes iguales de 250 y 500 para tener una concentración de 375 teóricamente teóricamente estas serían las concentraciones que nosotros vamos a colocar a pedir en el resultado teóricamente estas son las concentraciones cada una de esas concentraciones se da por replicada cada una de esas concentraciones se da por replicada ¿listo? es decir que voy a tener 3 ¿cierto? 3 réplicas de cada uno 3 réplicas ¿sí? se unida cada uno por triplicada ¿listo? vamos a abrir ahora el programa del link checker y ustedes se van a dar cuenta que por default tiene digamos que estas pantallas ¿sí? por default él ya las quiere vamos a abrir file nuevo y van a ver que ya está listo para que nosotros podamos introducir nuestros datos file nuevo e inmediatamente ya tenemos acá nuestros datos ¿listo? van a colocar el nombre del laboratorio que lo denominamos X y Z la fecha de hoy un nombre de operador la metodología ustedes van a dar cuenta que en el taller nos dice que es una glucosa oxidasa entonces metodología glucosa oxidasa en unidades entonces miremos acá que hay unidades de miligramos por decilitro las seleccionamos y en el comentario vamos a colocar el requisito de la calidad ¿listo? entonces acá en el comentario ¿listo? CLIA error total 8% ¿de dónde sacamos ese 8%? de las tablas CLIA 8% Asignación de valores número de valores entonces tenemos 5 5 valores 5 valores vamos a poner acá el check porque vamos a utilizar el protocolo de diluciones equidistantes si no si no tuviera el check nosotros tendríamos que asignarlo pero en este caso nosotros estamos haciendo o en el laboratorio nosotros hacemos protocolo equidistante cuando por ejemplo nosotros no hacemos protocolo equidistante cuando por ejemplo adquirimos el kit comercial el kit comercial trae las concentraciones entonces se hacen las concentraciones que lo coloque acá generalmente los kit comerciales traen su software generalmente traen su software entonces pues vamos a utilizar el software de ellos si no hay pues básicamente serán los valores asignados que vienen en los rasgos que adquiramos ¿listá? protocolo de equidistante que empieza en 0 ¿cierto? porque en 0 llegamos a la gente ayer empieza en 0 se tiene glucosa 0 y termina en 500 entonces empieza en 0 termina en 500 aplicar ¿listo? y acá ya nos da los protocolos equidistante que es lo mismo que ustedes tienen en su taller ¿listo? luego de eso me dice ¿contra quién lo comparo? contra la de primer orden siempre nos vamos a comparar con la ecuación de la recta de primer orden ¿listo? muy bien ahora ¿qué van a hacer ustedes del taller para escribir los resultados de las réplicas que se obtuvieron? ¿listo? van a escribir los resultados de las réplicas que se obtuvieron los van a escribir ¿listo? 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 los de todos o sea vamos a llenar la tabla ojo lo que les voy a decir generalmente y digamos que la experiencia que se ha tenido cuando no nos da veces en la linealidad son errores de tipeo entonces por favor tengan cuidado cuando están escribiendo los datos ¿todos vamos hasta ahí? recuerden llenar el nombre del laboratorio el operador esos son datos importantes para cuando se va a hacer la trazabilidad ¿listo? del ejercicio ¿listo? ¿cómo vamos por acá? ¿qué vamos a hacer acá? le vamos a dar update y nos aparece nuestro gráfico ¿listo? update y aparece el gráfico ¿listo? ¿a todos nos apareció el gráfico? si a alguien no le apareció fue porque escribió algún número mal ¿listo? ¿a todos nos salió el mismo gráfico? ok ustedes van a ver aquí en el gráfico que básicamente están los tres puntos si ustedes ven solo dos o solo uno es porque están sobrepuestos pero ahí están los tres datos que nosotros introdujimos acá si miren acá por ejemplo hay dos porque dos cuatrocientos cincuenta entonces uno está sobrelapado con el otro dato ¿listo? muy bien miren acá ¿qué nos dice? ¿método lineal? no ¿cierto? miren que ya aquí nos está diciendo ¿el método es lineal? no entonces si no es lineal quiere decir que hay un polinomio si yo quiero saber qué polinomio es pues yo me voy aquí a esta pestaña que dice polinomios polinomios miren acá estoy acá en gráfico no linealidad y me voy a polinomio y en polinomio veo que la x está elevada al cuadrado quiere decir que es un polinomio tipo dos ¿listo? polinomio tipo dos miren que sí aquí viene la curvita y al final se abre ¿listo? muy bien ahora vamos acá donde dice no linealidad vamos a pegar aquí clic no linealidad ¿listo? ¿todos vamos hasta ahí? ok vamos a ver que el máximo error recuerdan que yo les decía que a pesar de que hubiera otro polinomio el máximo error se presentaba en cierta concentración generalmente cuando son polinomios tipo dos el error o la máxima concentración donde se va a presentar el error está al final de la curva o al final de la concentración lineal entonces miremos acá el error de la no linealidad está en la concentración de 500 miren en sus pantallas miren en sus computadoras cuando ustedes cierran nuevamente entonces van al programa acá me voy a ir al programa clic derecho y le van a dar ejecutar como administrador ¿listo? ejecutar como administrador ojo si ustedes no le dieron file salvar o sea file salvar no se salvó quiere decir que toca volver a hacer el ejercicio ¿listo? entonces si cerramos la gráfica lo que les digo clic derecho ejecutar como administrador ahí ya nos sale si no dimos file salvar o grabar es decir grave porque no grabó y tenemos que volver a hacer el ejercicio ¿listo? entonces igual file salvar le colocamos un nombre por ejemplo glucosa y guardar y guardar solo cerrar acá no tendrían que darle reopen ok miren en sus gráficos y ustedes se van a dar cuenta que en la parte superior el error de no linealidad está en 500 ¿todos lo están viendo? sí ¿todos lo están viendo? ok perfecto yo voy a seguir acá cuando ustedes ven en la parte hay un dimensional y hay un relativo ¿sí? el relativo está como de un color amarillo claro al lado de ese relativo hay un porcentaje hay un número que dice 2.47 ese es el porcentaje de sesgo 2.47 es el porcentaje de sesgo recuerdan que nuestro error total era de 8 ok ese error total que era de 8 ¿cuánto es lo máximo que yo puedo tener en sesgo? 4 ¿cierto? porque recuerden que el sesgo es la mitad del error total 8 dividido en 2 4 4% ¿cuánto nos dio nuestro error de no linealidad? 2.47 quiere decir que este método estadísticamente no es lineal pero clínicamente sí es decir no hay ningún impacto clínico y a pesar de que en 500 se me dio el error de no linealidad no es significativo yo puedo reportar hasta 500 las glucosas de mis pacientes ¿qué hubiese pasado si 500 por ejemplo el error de no linealidad hubiera sido 5% mal ¿cierto? entonces no es ni estadísticamente lineal ni clínicamente lineal porque 5 es mayor que 4 es decir que hasta cuánto ese método es lineal si en 500 hubiéramos tenido ese error ¿hasta cuánto miren ahí en sus tablas? hasta la última dilución que estuvo lineal hasta 375 ¿cierto? que fue la que yo evalué querría decir que yo podría reportar pacientes hasta 375 miligramos por decilitro todo lo que sobrepase eso tendré que diluirlo y eso tendremos que comunicárselo a casa matriz en los ejercicios que hemos hecho de linealidad o que yo he tenido en la experiencia digamos que han dado bien algunos que otros que pensamos pueden estar más asociados al manejo del material que al mismo al mismo método ¿sí? entonces no hemos tenido inconveniente hasta el momento entendido cómo se interpreta la linealidad ¿listo? entonces para reforzar está el siguiente el siguiente ejercicio pero entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a salir a almuerzo ¿sí? vamos a regresar dos en punto de la tarde por eso nos vamos quince minuticos antes y cuando vengamos vamos a hacer el ejercicio de la creatinina ¿listo? en creatinina entonces ya vimos cómo funciona toda la parte del software entonces van a tener 20 minutos que es suficiente tiempo para que puedan hacer el analito de creatinina así como hicimos glucosa ahora van a hacer creatinina ¿listo? 20 minutos ¿listo? bueno todos ya tenemos acá ¿estamos ahí? perfecto entonces vamos a ver que el método es lineal o no es lineal no ¿cierto? me dice que no es lineal esto me dice que no es lineal ahora nos vamos a ir donde dice polinomios es que queremos saber de qué grado es ese polinomio miren acá polinomio de cuarto grado y luego nos vamos a ir donde dice no linealidad en no linealidad vamos a ver que el máximo error en qué concentración se presenta 4.1 este es el máximo error de no linealidad que pude identificar si nosotros vamos al gráfico ustedes se han podido dar cuenta o seguro se han dado cuenta sin previsar de que hay ¿cierto? digamos que es diferente ser por lo que yo les decía mira acá hay uno acá hay otro acá hay otro pero lo que hace el software es identificar el máximo la máxima concentración donde se ha presentado el error de no linealidad miren acá y la máxima concentración en la cual se presenta el error de no linealidad es 4.1 perfecto ¿cuánto es el porcentaje de error sistemático o sesgo en porcentaje que se observa en esa concentración? 6.58 muy bien recuerden que nuestro requisito de calidad era de el 10% ¿cierto? quiere decir que el máximo cuánto porcentaje de error nosotros podríamos tener si es un error sistemático o sesgo 5% y tenemos 6.58 eso quiere decir que el método no es estadísticamente lineal ya lo vimos que no es estadísticamente lineal ¿cierto? y clínicamente tampoco lo es quiere decir que en el caso de esta creatinina nosotros tendríamos solamente la oportunidad de reportar hasta concentraciones de 3.75 ¿si? hasta de 3.75 porque o inferiores a 4.1 por ejemplo hasta 4 inclusive porque en 4.1 empiezan los errores que no linealidad y estaríamos reportando resultados errados a nuestros pacientes quiere decir que todo lo que esté de 4.1 hacia arriba no es lineal no podemos reportar resultados por lo tanto tendremos que hacer diluciones de esas muestras tendremos que diluir las muestras para poder hacer que esos resultados de nuestros pacientes estén dentro del rango lineal que es aproximadamente hasta 4 ¿si? para mayor seguridad hasta 3.75 que es la disminución que antecede la última donde se presenta el error que no linealidad ¿listo? es decir en conclusión este método en el caso de la glucosa en el caso de la glucosa miren acá la glucosa a pesar de que estadísticamente no era lineal en acá un polinomio grado 2 clínicamente sí ¿cierto? es lineal ¿por qué? porque el error de la linealidad presentado en 500 era de miligrados por decilitro era de 2.4 y el error máximo era hasta 4 entonces quiere decir que la glucosa sí es clínicamente y estadísticamente lineal diferente a lo que ocurre en la creatinina en la creatinina no es estadísticamente lineal y tampoco es estadísticamente lineal lo cual quiere decir que debemos informar a partir de 4 aproximadamente hacia arriba ya con dilución ¿para qué? para que nuestros pacientes puedan entrar puedan estar dentro del rango lineal ¿listo? ahora ¿qué factores pueden afectar la linealidad que no sean propios de la metodología que posiblemente pudo haber ocurrido acá? la imprecisión en la medición ¿sí? un manejo inadecuado del material puede hacer que se genere este tipo de imprecisiones porque si ustedes se dan cuenta miren que siempre hay una dispersión acá no tanto acá de los datos ¿ven? diferente a lo que nosotros podíamos ver en la glucosa miren acá la glucosa ¿sí? no están tan dispersos o en el primer ejercicio miremos acá unos ejemplos miren por ejemplo este es otro ejemplo que hay con los errores de no linealidad ya si ustedes quieren poner más bonito ustedes pueden entrar acá en el software acá donde dice misc o bueno pueden empezar a colocar diferentes colores como ustedes lo deseen este ya sería el informe final que ustedes pueden entregar o que generarían como informe final de de la verificación de la linealidad ¿sí? ya ustedes imprimen esto y este sería su informe final si ustedes quieren si ustedes quieren hacer un cuadrito con un resumen etcétera etcétera ya es de presentación pero básicamente eso es lo que ustedes van a imprimir y van a presentar como informe final que es importante que es importante al final un resumen con las conclusiones de si el método es estadísticamente y clínicamente lineal ¿tienen alguna pregunta alguna duda hasta aquí? ¿todo totalmente entendido? ¿sí? listo por aquí hay una pregunta digamos que acá en la curva que tiene el software no se ve muy bien digamos este que ustedes ven acá cuando ustedes dan no linealidad básicamente la curva ¿sí ven esta raya de color azul? es básicamente esta misma raya de color azul y acá nos muestra en grande por decirlo así el error de no linealidad ¿sí? el error que él está en este momento tomando ¿listo? es básicamente eso que él nos hace ¿listo? es digamos que el máximo error de no linealidad que se presenta ahí es eso ¿sí? pero básicamente el análisis nosotros lo hacemos en la parte superior ¿listo? es como una ampliación que el software nos hace ¿listo? ¿alguna otra pregunta duda inquietud? todavía Perú no ha metido gol ¿listo? vamos a terminar así EP6 no ha metido gol no ha metido gol no ha metido gol no ha metido gol